Genial para hacer esta animación, ve a Efectos y busca Transformar y añádelo a tu imagen o texto. Coloca el marcador de tiempo en el instante en el que quieres que aparezca la imagen y dentro de Posición utiliza el segundo número para bajar el texto hasta que desaparezca del encuadre y marca el relojito de posición. Pulsa 9 veces la flecha derecha de tu teclado para avanzar 9 fotogramas. Coloca el texto en la posición en la que rebotará y memoriza el número, en este caso 540. Avanza un fotograma y pulsa este circulito. Avanza 13 fotogramas y mueve el texto hasta la mitad del camino. Vuelve a avanzar un fotograma y a pulsar el circulito. Avanza 12 fotogramas y pon el texto en la posición final. Avanza 5 fotogramas y coloca el texto en la mitad de la mitad del trayecto. Avanza un fotograma y marca el circulito. Avanza 7 fotogramas y pon el texto en la posición final. Avanza 3 fotogramas y mueve el texto un poquito. Avanza los dos últimos fotogramas y deja el texto en la posición final. Selecciona los fotogramas clave cuarto y quinto. Haz clic derecho, interpolación temporal, curva continua y repite esto mismo en los fotogramas clave séptimo y octavo. Por último, desmarca usar el ángulo de obturación de la composición y pon el ángulo de obturación en 200 para darle desenfoque de movimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!